Unas 14 mil personas ha vuelto la gente al Estadio Patria, la U formó con Robledo, Oscar Rivera, Filipeto, Cuellar y Flores, Silvestre, Rolando Rivera de la Cuesta, Bejarano, Pastor Torres y Palavicini, Baja Saucedo del equipo de la U que se lesionó marcando aquel golazo, recordemos, a media semana. Octava victoria de Universitario, jugando nueve partidos como local, cinco victorias, un empate y tres derrotas, las derrotas que justamente le cuestan no estar más arriba al equipo de la U, esas tres derrotas en el comienzo del campeonato jugando como local. Nacional Potosí con Barahona, Jiménez, Rioja, Centurión, Duri, Sánchez Alemán, Justiniano, Charles Da Silva, Mealla y Anderson Da Silva, el goleador brasileño del equipo Rancho Guitarra, que con la de hoy suba ocho derrotas justamente jugando 15 partidos o 16 partidos. Es el equipo con más derrotas, el segundo mejor equipo con más derrotas en el campeonato, al igual que Universitario de Pando que tiene 12 derrotas. Como visitante nueve partidos completó hoy el equipo de Nacional Potosí, solo una victoria, dos empates y seis derrotas. Este partido lo dirigió el señor Juan Nelio García y todos los goles llegaron en la recta final del compromiso. Una clara opción aquí de gol que queda anulada por posición de adelanto evidente, si no veo mal, de el atacante Martín Paraviso. Da la impresión que sí, es eso lo que cobra el árbitro del compromiso, pero de todas maneras ha mejorado mucho el equipo de Nacional Potosí, desde aquella renuncia que presentó el técnico y después volvió nuevamente. Parece que los jugadores se han puesto mucho más responsables, más decididos a que esto cambie y hoy lo complicaron a Universitario. Dos minutos le bastó a Universitario para volcar el resultado porque estaba perdiendo, precisamente lo ganaba con este gol de Anderson da Silva. A los 82 minutos del partido estaba ganando Nacional Potosí. Faltaban ocho minutos en realidad para que termine el compromiso y perdía la U de local que ha tenido una remontada futbolística también importante. Estos dos equipos han mejorado mucho en los últimos partidos. Y mire, faltaban ocho minutos y aquí comienzan los cierros del equipo de Nacional Potosí. Y la virtud de poder sacar semejante remate para el equipo de Universitario Jorge Flores a los 89 minutos. Faltaba un minuto para el final y ponía el partido de esta manera uno a uno. Había muy poquito tiempo en realidad, realmente lindo gol para destacarlo, entre los mejores goles convertidos en esta jornada de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Faltaba un minuto después del gol, en realidad con el festejo ya se hizo el minuto y se fue con todo la U a buscar. No lo supo aguantar el equipo de Nacional Potosí, increíble. Un minuto después del primer tanto del gol del empate, llega el segundo gol para el equipo de Universitario. A través de Claudio Mosca a los 91 minutos en realidad ya del segundo tiempo. El 2 a 1, con esto gana la U sufriendo muchísimo como local frente a Nacional Potosí que le planteó un buen partido hoy jugando de Visitario. Mosca había ingresado en el segundo tiempo por Palavicini, victoria dirigió Juan Nelio García. Se jugó mal, no estuvimos precisos, la verdad que no estuvimos en nuestro mejor fútbol, pero sí tuvimos otras cosas. Lo importante va a ser ganar, quizás lo que vino afectó es mucho el trajín de partidos, han sido partidos correteados. Sí, partidos muy duros, sabíamos que sería un partido muy difícil, conseguimos trabajar correctamente, anotar el primer gol y sufrimos la virada de placar. Contundencia tal vez, por ahí generamos mucho y no marcamos demasiado, por ahí el último partido igual con Sport Boy, pienso que generamos muchas ocasiones de gol. Yo creo que con mucha fuerza fui a pegarle y gracias a Dios fue un bonito gol y ayudó al equipo a sumar las tres acá en casa. Yo creo que a todo el esfuerzo de los compañeros, se lo digo a mi hijita, a mi esposa, a mi familia que me está mirando, a Alianza Santa Cruz, a toda mi familia y amigos.